En este video te revelaré mediante una poderosa y curativa historia zen, la forma en cómo debes ingerir los huevos, un alimento alto en proteínas, vitaminas y minerales. Es un alimento vital si deseas que tu cuerpo logre una autosanación constante. Así que te recomiendo que pongas bastante atención. En una aldea perdida entre las montañas habitaba un hombre sabio y anciano conocido como Maewin. Maewin era conocido por su profundo conocimiento de las enseñanzas budistas y su capacidad para sanar a través de métodos naturales. Un día, un joven llamado Kyle llegó a su puerta en busca de sabiduría y curación para su madre enferma. Maewin, con su rostro sereno y ojos centenarios, recibió a Kyle y le habló de las doce formas de ingerir el huevo para que el cuerpo cure sus propias enfermedades. Cada una de estas formas estaba arraigada en antiguas prácticas budistas y tradiciones sanadoras. Maewin compartió con Kyle su conocimiento con la esperanza de que pudiera aliviar el sufrimiento de su madre. La primera forma que Maewin reveló a Kyle fue el huevo en agua de arroz. Explicó que cocinar un huevo en agua de arroz proporciona una sutil energía curativa al cuerpo. Kyle aprendió a mezclar el agua de arroz sobrante con una pizca de sal y sumergir un huevo hervido durante unos minutos. Consumir este huevo suavemente cocido ayudaba a equilibrar el cuerpo y proporcionaba vitalidad. La segunda forma, conocida como huevo en té de jengibre, era un remedio eficaz para fortalecer el sistema inmunológico. Maewin instruyó a Kyle sobre la preparación de un té de jengibre con miel y sumergir un huevo hervido en él. Este elixir potenciaba las propiedades curativas del huevo, proporcionando calor interno y fortaleza ante las enfermedades. La tercera forma, denominada huevo al vapor con hierbas medicinales, involucraba una cuidadosa combinación de hierbas tradicionales. Kyle aprendió a colocar un huevo sobre una cama de hierbas curativas como ginseng y astrágalo antes de vaporizarlo. Este método, según Maewin, permitía que las propiedades medicinales impregnaran el huevo, brindando al cuerpo una curación profunda. La cuarta forma, conocida como huevo con limón y miel, era un antídoto para resfriados y dolencias respiratorias. Kyle aprendió a mezclar jugo de limón y miel y sumergir un huevo hervido en esta mezcla. Consumir este huevo revitalizante proporcionaba alivio inmediato y limpieza interna. La quinta forma, llamada huevo en caldo de huesos, se centraba en la nutrición y el fortalecimiento del cuerpo. Maewin instruyó a Kyle sobre la preparación de un caldo de huesos rico en minerales y luego sumergir un huevo hervido en él. Este nutritivo brebaje mejoraba la salud ósea y fortalecía el sistema. La sexta forma, conocida como huevo con tamarindo y menta, era un remedio digestivo. Kyle aprendió a crear una mezcla con pulpa de tamarindo y hojas de menta fresca, sumergiendo un huevo hervido en ella. Este plato refrescante no solo ayudaba en la digestión, sino que también estimulaba los sentidos. La séptima forma, huevo en sopa de miso, estaba destinada a equilibrar las energías internas. Kyle aprendió a agregar un huevo hervido a una sopa de miso rica en nutrientes. Este plato reconfortante proporcionaba armonía al cuerpo y la mente. La octava forma, conocida como huevo en tintura de cúrcuma, era un poderoso antiinflamatorio. Kyle aprendió a sumergir un huevo hervido en una tintura hecha con cúrcuma y pimienta negra. Este elixir dorado ayudaba a reducir la inflamación y promovía la curación interna. La novena forma, denominada huevo con albahaca y tomate, era un plato delicioso que apoyaba la salud cardiovascular. Kyle aprendió a mezclar hojas de albahaca y tomate, sumergiendo un huevo hervido en esta mezcla. Esta combinación única proporcionaba antioxidantes esenciales para el corazón. La décima forma, huevo en infusión de manzanilla, era un calmante natural. Kyle aprendió a preparar una infusión de manzanilla y sumergir un huevo hervido en ella. Este plato suave ayudaba a calmar los nervios y promovía un sueño reparador. La undécima forma, conocida como huevo con miel y canela, era un potenciador de energía. Kyle aprendió a mezclar miel y canela, sumergiendo un huevo hervido en esta mezcla. Este alimento energético proporcionaba una ráfaga revitalizante y estimulaba la vitalidad. La duodécima y última forma, llamada huevo en leche de coco con cúrcuma, era un elixir reconfortante. Kyle aprendió a sumergir un huevo hervido en leche de coco con cúrcuma, creando una bebida deliciosa y nutritiva. Este elixir no solo era un placer para el paladar, sino que también promovía la salud general del cuerpo. A medida que Kyle exploraba y aplicaba estas 12 formas de ingerir el huevo, su madre experimentó una mejora notable en su salud. La combinación de sabiduría antigua y prácticas naturales demostró ser una fuente de curación genuina. Kyle, agradecido por el conocimiento compartido por Maewyn, llevó consigo las enseñanzas a su aldea, difundiendo la sabiduría budista y las formas prácticas de nutrir el cuerpo para la curación propia. La historia de Kyle y Maewyn nos deja una valiosa enseñanza sobre la conexión entre la alimentación consciente y la curación del cuerpo. A través de las 12 formas de ingerir el huevo, la narrativa destaca la importancia de adoptar prácticas alimenticias que no solo satisfagan el paladar, sino que también nutran y fortalezcan el organismo. Cada preparación, arraigada en la sabiduría budista, resalta cómo los ingredientes naturales pueden ser utilizados de manera estratégica para abordar diversas dolencias y promover la salud integral. La historia sugiere que la alimentación puede ser una herramienta poderosa para el autocuidado y que la atención plena en la selección y preparación de los alimentos puede tener efectos significativos en la salud. Al explorar las diferentes formas de ingerir el huevo, la narrativa invita a reflexionar sobre cómo nuestras elecciones alimenticias diarias pueden ser una fuente de bienestar y equilibrio. Y hasta aquí el video. Si consideras que la información te fue de ayuda, considera suscribirte y dejar tu like. También te recomiendo el siguiente contenido. ¡Gracias!